Nosotras, las Mirabal, caímos para la muerte eterna. Un día como hoy de 1960, los cuerpos de patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron encontrados destrozados en el interior de su jeep en un precipicio junto a su chofer Rufino de la Cruz. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon. Regresaban de Puerto Plata, donde fueron a visitar a sus esposos presos por sus acciones conspirativas contra la férrea dictadura de Trujillo. No pensábamos que sí, que se iba a actualizar el crimen. En el trayecto las interceptaron miembros del servicio militar del Sátrapa, las palearon y las ahorcaron. Luego lanzaron su vehículo por un abismo para simular un accidente. No lo lograron. La noticia del cuádruple crimen de Estado corrió a la velocidad de la luz. Valientes, arriesgadas, fueron la columna femenina de la más fiera resistencia al régimen totalitario que no resistía disidencia. Advertida de la decisión del tirano Trujillo de eliminarla junto a sus dos hermanas, Minerva Mirabal respondió, si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y fue esta noche la muerte, el jinete era el tirano. Una frase lapidaria, expresiva del arrojo y el irrenunciable compromiso de ella y sus dos hermanas con la decapitación del dictador más despiadado y sangriento de las Américas. En 1999, la ONU declaró el 25 de noviembre de cada año como Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Un homenaje póstumo, imperecedero a las tres heroínas, Patria María Teresa y Minerva Mirabal. Loor a su legado de lucha por la democracia y la libertad de la República Dominicana. No muere la libertad, levantadas para siempre, cayeron mártires Patria, Minerva, María Teresa. José Tomás Paulino, RNN.